¡Hola a todos! Un nuevo vídeo de Noticias del Mundo de Pokémon. Y es que esta vez han sacado dos nuevas cositas, ¿vale? Va a ser una mini noticia, porque he encontrado que se van a salir ya dos tomos nuevos de Pokémon. Ya sabéis lo que es el cómic de Pokémon. Y es que van a salir los tomos, el número 4 y el número 29, y van a salir a la venta el 5 de mayo. Ya sabéis, el manga de Pokémon sigue distribuyéndose, por así decirlo, con bastante éxito en España, por parte, como ya sabemos, de la editorial Norma. Quien ha anunciado que en el mes del mayo, el día 5 de mayo, iba a lanzar un lanzamiento especial junto en el Salote del Cómic de Barcelona, y allá con el que directamente podríamos contar con el tomo número 2 de Pokémon Amarillo, lo que viene siendo el número 4 de la colección general, con 420 páginas, y el tomo número 4 de negro y blanco, que es el número 29 de la colección en general, con 308 páginas, por un precio de 12 euros cada uno, ya sabéis que el cómic de Pokémon vale 12 euros cada uno. Y luego, la editorial Norma, nos ha dicho que por ahora están, que esperan, que lo que sea más habitual en los próximos meses, es que sigamos teniendo dos tomos mensuales, como ya os dije en un vídeo anterior. Bueno, quieren vender, por así decir, dos tomos mensuales de Pokémon y de adelante, es decir, ya sabéis que será, irán entrenando sagas, que es lo que están haciendo, y sacarán uno y otro de un tomo de una saga ese mes y ya está, ¿vale? Son dos tomos mensuales y ya está, al final me estoy leando yo, pero bueno. Lo que viene resumiendo es que van a sacar dos tomos mensuales de Pokémon, ¿vale? Eso es lo que quieren sacar todos los meses, eso es lo que quiere la editorial Norma. Aunque ya sabéis que bien, dependen siempre de las aprobaciones de Pokémon Company y a lo mejor no todos los meses puede que sea posible, porque claro, tiene que dar el visto, bueno, por así decirlo, Pokémon Company. De todas formas, el próximo número de negro y blanco será el último de la colección general y a partir de ese momento nos informarán directamente desde la editorial de cuál será con la saga que continúe la editorial Norma, que es lo más seguro que siga el orden normal de la saga de oro, plata y cristal. Es lo más seguro que sigan esa saga, pero bueno, todo se sabe hasta que no lo digan nada la editorial Norma, no tenemos mucha idea de lo que van a anunciar. Pero os quería traer eso, ¿vale? Que era una mini noticia en la que ya salían los dos nuevos tomos y que como ya sabéis, a partir del 5 de mayo ya los teníais a la venta, tanto en el Salón del Comic de Barcelona, que seguro que muchos de vosotros ya los habéis visto, y luego también, para que los veáis, también están en el game, están en la reforma, lo sé, pero siguen de corte inglés, sí que están, así que están en muchísimos lados y los podéis comprar, como ya he dicho, por 12 euros cada uno. No es nada caro, eso ya lo digo yo, porque están las ilustraciones y todo, están bastante guay. Pero bueno, no os puedo contar nada más, ¿vale? Así que espero que os haya gustado esta mini noticia, como os digo siempre. Si tenéis la ocasión de poder comprarlos, comprarlos, que están muy bien. Yo tengo el primer edición amarilla y está bastante bien. Intentaré comprarme la segunda para este mes. Y si no, bueno, ya espero el siguiente y me compro la segunda y la tercera, que seguro que en el game de aquí donde vivo yo siempre suelen sobrar alguno, y si no pues llamo y que me guarden alguno. Así que nada más, espero que os haya gustado esta mini noticia. Gracias a todos por ver el vídeo y vemos en los próximos. Hasta luego.